News, acá, en Generación Perdida. Es un placer recibirla, me pone un poquito nostálgica esta situación porque es la última presentación de Quincellina en esta columna gastronómica espectacular que tenemos en Generación Perdida. ¿En cuántos días te vas a vivir a Italia y me quiero matar? En siete días. En siete días, o sea, en una semana vas a estar subiéndote a un avión que no tiene regreso. Exactamente. Pero bueno, voy a aprender mucho para después volver acá cuando ustedes sean señor y señores. Claro. Señora y señores. Los Mr. Pels, ¿cómo se llamaba? Los Mr. Pels. Ah, los famosos. Los famosos Pels. Los Mr. Pels. Era un poco raro. Era raro. Carla Peterson quedaba afuera. ¿Cuánto tiempo te vas, no sabés? No, un año por lo menos. Guau. Sí, muy loco, ¿no? O sea, hasta después de la próxima Navidad. Sí. ¡Qué turbio! Todavía no pasó esta Navidad. Sentís que sos de esa gente que va a venir mucho a visitar, tipo por cualquier excusa, como se recibe mi hermana, vengo, se recibe mi tío. Sí, pero soy una persona que sufre mucho el FOMO. Ok. El FOMO, ni vamos a explicar lo que es. Es lo que la gente sabe. Sí, ya todos sabemos qué es. Escuché este programa. Sí. Así que... O sea, tenés que silenciar las stories. ¿Tenés amigues allá? No, bueno, toda mi hermana que vive en otro país también. Ah, bueno. Y te vas a perder, tipo, la apertura de Anafe, ponele. Sí, es lo que más me rompe el corazón. Ay, en serio. Pero explica qué es. Bueno, Anafe es un restaurante espectacular de gente amiga en común que tenemos con Celi y que tenían un restaurante a puertas cerradas en un departamento en colegiales y ahora pegan el salto y van a abrir la sucursal a puertas abiertas, podés decir, cuando quieras. ¿Cuándo abré? En enero. ¿En enero? En los dos de enero. ¿Y a la vuelta de tu casa? Exacto. Ah, qué turbio, amiga. Te querés morir. Te querés morir. Me gusta me rompe el corazón. Más que perderme el cumpleaños de mi papá. Que no me escuche mi papá. Creo que no me está escuchando. Bueno, pero el cumpleaños te vas a perder. Si te vas un año, te vas a perder un año de cumpleaños. Es verdad. Cortá la bocha. Ay, va a estar, no me quiero ir. ¿Algún casamiento? El de un amigo muy cercano. ¿Algún nacimiento? Espero que no. Ok, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que se embaracen. Sofí. Sí. Si vos tenés un hijo, ¿cuántos meses te podés tomar? Callaste la boca. Ya estoy pensando. Ya estás pensando en por qué no contratarme. ¿Tenés miedo de que solo tenga un hijo? ¿O hija? El miedo de Santi es el miedo de muchos empleadores a mujeres en etapa fértil, ¿eh? Ojo con eso. Son tres meses. Igual yo me tomaría... O sea, que venga Fede. Amo la ley. Calmate. Amo la ley, pero yo me tomaría tres días. Claro. Y después se da como... Trae el piba acá como... A ver, baby tips. A ver cuánto sabés. Ah, baby tips. Ah, es verdad. Vos tenés. Alquiladísima, alquiladísima. Que aparte, baby tips en un punto quiere que yo tenga un hijo por motivos de Instagram. Claro. Así tiene como material, puede explotar a un bebé todo lo que quiera. Contenido. Lo más superficial que hemos visto. Mi padre fue un brujo. Sí. Que la pega muy fuerte, ¿eh? Y dijo, se viene un embarazo ya. Y no es Josefina, que ya tuvo dos. No. Entonces, estaban todos discutiendo ayer entre mi hermano y mi otro hermano y sus dos novias. Nadie te nombraba. Y de repente la novia, Candy, dijo, ¿y si es Santi? Y yo andaba... No. Pues, no, chicos. Y si es Santi, seguro y gratuito. O sea, no, yo no puedo tener un niño ahora. No. Tuve un perro un mes. Sí. Y no pude. Y lo diste la persona. Aparte, al bebé. Voy a chequear en baby tips. Pero al bebé no lo puedo dejar en el balcón ocho horas solo. No, no. Chequealo en baby tips. Y a un perro tampoco es igual. Al perro sí. Sí, bueno, pero pobre. Bueno. Vuelvemos de eso. Es que hablan de perritos y solo quiero hablar de perritos. Está bien. Ahorita puse un perrito hermoso. Sí. No me lo dan linda. Cuando estamos medio copeteados, te lo muestro. Dale, ¿por qué vamos a estar medio copeteados? ¿Por qué? No sé, vi que hay un champagne acá. ¿Qué hay? Traje dos ingredientes para hacer el trago estrella de las fiestas. Sí. Ok. Sí. Es un trago que está muy bastardeado. ¿Por qué? No sé, la gente piensa que es o difícil, como estamos hablando recién, o que piensa que es un trago difícil de hacer o de abuelas. Y para mí es hermoso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Lemon Champ. O como lo bautizó mi amigo Tommy, Champais. Ok. No es Lemon Chelo. No es Lemon Chelo. Es Lemon Chelo. Es como un licor de limón. ¿Lemon Champ? ¿No sabés lo que es Lemon Champ? No. Bueno, qué bueno. Lemon Champ es un trago barra postre típico de las fiestas que lleva tan solo helado de limón y champagne. Coltics. Sí, o espumante. Y es del grupo de comida que más me gusta a mí, muy poco conocido, que es la unión de postre y bebida. Muy bueno. Como también el afogato. ¿Saben lo que es el afogato? No. Es un postre que es una bocha de crema americana y un shot de espresso. Mira. Entonces se te hace como una cremita de helado café. Ay, me emociona contarlo. Qué rico. Amo las cosas calientes con algo frío, tipo brownie caliente o torta de manzana caliente con helado arriba frío. Acá cerca en Loreto Garden Bar te lo hacen. Sí. Guau. Qué rico. Te vas a archivo. Ice cream soda. Ice cream soda. Es lo que te gusta para niñas. Sí. Claro, no. Es helado con soda. Sí. Riquísimo. Y el Lemon Champ es algo que cuando sos niñe deseas probar del mundo de los adultos. Exacto. Sentís que vos deberías si tienes helado y una bebidilla alcohólica. ¿Sabes lo que es el espumante? ¿Qué? Sí, el champagne. No, pero ¿qué es? ¿Qué es este líquido? Por ahí pueden no saber, eh. Pregunto. No, obvio que podemos no saber. No lo enseñaron en la escuela. Me parece que es como una sidra con gas. ¿Qué es el champagne? ¿Qué es el espumante? El champagne es vino. Sí. O sea, es vino, está hecho con uva. Sí. En general, uva blanca como el chardonnay o tinta suave como el pinot noir. Sí. O esa puede ser un corte de uva blanca, ¿no? Que está hecho en dos procesos. Primero se hace el vino, muy bajo en alcohol y alto en acidez, y después se le agrega un líquido, que en general es mosto de uva, o sea, más alcohol y azúcar, para que fermente dentro de la botella y esa fermentación cree el gas. ¡Guau! ¿Se entiende? Mira qué bueno. Sí. Eso es cuando está hecho de la mejor forma posible. Claro. Que es mega industrial, ¿viste? Lo meten en máquinas. Gasificadoras. Claro, gasificadoras. Ok, pero estás... ¿Ese dibujo habla de algo? Sí, muy bien. Porque quería... Siempre, viste, yo empiezo a meter el tema aburrido. Cuando parece que nos estamos divirtiendo, mete un tema aburrido. Pero hay diferentes clasificaciones del espumante, y es muy importante saberlas a la hora de elegir uno, porque la podés cagar fuerte. ¿Por qué? Porque depende cuánto azúcar tiene ese segundo líquido que vos le metés, va a ser más o menos dulce. Sí. Entonces, por ahí te podés clavar con un espumante muy, muy dulce, que a mí no me gustan. ¿A ustedes qué tipo de espumante les gusta? Dulce. Bueno, exacto. Se me cago de risa. No, porque justo es lo contrario que estaba diciendo yo. Pero entonces, si vos querés comprar un espumante dulce, no vayas y compres un extra brut, como el que traje yo hoy, o brut, o nature, porque son secos. Secos en el mundo de vinos cuando algo no es dulce, básicamente. Ok, no tiene que decir nada para que sea dulce. Para que sea dulce tiene que decir o doux, que es como dulce en francés, o demi-sec. Ok. Y si no, cualquier palabra que tenga extra brut, brut, o nature, va a ser seco, ¿sí? Para que sepan. Para mí, cuando haces lemon champ, está bueno que no sea tan dulce, porque si el helado es dulce, se te va a crear como una explosión de dulzura, digamos. Una explosión de dulzura. No vas a poder comer el postre. Estamos hablando de una bebida navi. Ay, limón, limona. Eso es limón al agua. Sí, yo pedí específicamente limón al agua. Exacto, entonces, hay que comprar limón al agua y el champán que a vos te parezca. Exacto. Y también se puede hacer con diferentes tipos de helados frutales al agua. Ok. Ponle un champán pelado de limón, perdón, de frutilla. Sí. O de pomelo. O pueden hacer blends. Pomel champ, frutillam, sin ir más lejos. Hermoso. ¿Sabes abrir una botella de espumante? Sí, querés ver la verdad. Me da un poco de miedo que la verás vos. A mí también me da miedo, pero hagámoslo. Tengo miedo que le pase lo que le pasó al famoso sommelier uruguayo. No. ¿Vieron el video? No. ¿No lo vieron? ¿Qué le pasó? ¿Lo podemos mostrar? Ah, buenísimo. Es un señor que estaba... Eso es un programa de este año de Uruguay. No es archivo, digamos. Que es un señor que cuenta sobre vinos en la televisión. La escenografía parece de archivo. Esto es en 2019. Él está re escopado mostrando este espumante. ¿Cómo abrirlo? ¿Cómo abrirlo? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y es muy importante cuando lo abrís mantener el cocho con el pulgar de arriba, porque si está medio batido te puede saltar en la cara. Y bueno, este señor no tuvo muchísima suerte de esto que pase lo que va a pasar. Se le espumó yo. No. Esto es vivo. Televisión en vivo. Y puteando el chabón. Se le cayó el cartelito. Yo lo quiero hacer. Se le cayó todo. Pero necesito que digas, que hablen de algo, cualquier cosa sea, mientras yo mando otro video para que vean, que es una recompilación de los peores descorches del mundo. Pero vos querés abrir este tomate en vivo. Yo quiero abrir, confíenme, confíenme en mí. Santi va a abrir el... ¿Tienes seguro? El champán. Hay ART, así que no nos preocupamos. Se rumorea que luego con ese corchito lo vamos a intentar meter en una copa y el que lo mete se va a llevar un auto. Esto nunca se hizo en medio de comunicación. Santi, apuráte, se me derrite el helado. Se derrite el helado. Calmadísima. Estamos a punto de abrir un champán. Esto es en vivo, ¿eh? Acá de poner tu dedo acá, perdón, tu dedo sobre el corcho, porque si el champán está batido... Ah, pará, yo lo hago con los dientes. No, qué boludo. Me da un poco de miedo. Y nunca apuntes a nadie. Viste, por ahí lo estás abriendo en una mesa así. Sí, nunca. Nunca apuntes a mi compu. O sea, solo eso lo que es preservar. A mí no me parece tan gracioso esto. No sé que para todo mundo es gracioso. Uno. No lo vas para arriba tampoco. ¿Y para dónde? ¿Para atrás? ¿A mi chota? Para atrás. La verdad que chí. Al croma. Ay, Cristian te va a matar, va a romper la cortina. Mucha atención, Canal 502 de... Lo abre, lo abre. No, fue malísimo. Oye, pará, no tiene gases. No, fue malísimo. Fue tipo lo más trucho que hicimos. Hubo una presión en mi mano. En nuestra historia. El miedo que tenía Quinze, chicos. No, no, no. Ah, hermoso. Y este es un espumante rosado. Ok. O sea, está hecho con pinot noir, que es una guatinta. Entonces, para fines de Instagram, es más lindo. Claro. Ok. Aunque yo serví mal el helado. Lo serviste muy mal al helado. Muy mal. No, lo había servido bien, pero se derritió todo porque tardamos. Repasamos la receta del lemon champ, ¿les parece? Por favor. Es más fácil. Una bochita de helado. De limón. De limón. De agua. Sí. O de cualquier otro frutal que quieran. Sí. Y un chorrito de espumante. Y así toda la noche, no te diste cuenta y no la contás al día siguiente. ¿Se bate? No, no, no. Para mí que el mío tiene detergente, chicos. Eso tiene detergente, ¿eh? Esto está chequeado que tiene detergente. No, no, el de Sofi. Mirá el de Sofi. Mirá el de mío. No está nada chequeado. Yo no comí nada hoy todavía, chicos. Sí o sí. Eso no es el espumante. Porque traeremos otra copa para Sofi. La copa de Sofi tiene... No nos salió envenenar la Sofi. Nada más turbio que... Es verdad. La queremos envenenar. Este veneno tiene burbujas. Ah, brindemos, ¿o no? Ah, sí. Está buenísimo el mío. Por un gran año. Bueno, vos no tomes. No voy a tomar. Porque te vaya bien en Italia. Gracias. Porque Sofi no quedé embarazada. Por favor, porque Sofi no quedé embarazada. A los ojos. ¿Ustedes cuál es el mito de si no miras a los ojos? Solo tengo un debate. ¿No coges? ¿Por siete años? Sí. Ah, no, no es que no coges. No, siete años es lo del espejo. Estás mezclando. ¿Son siete años es mal sexo? Sí. No sé si siete años. Y la pregunta fue, ¿qué preferís por siete años? ¿No coger o mal sexo? Piénselo. ¿No comer? La amo, la amo, la amo. ¿Qué preferís por siete años? ¿No comer o mal sexo? No, no comer. Obvio que mal sexo. Comer solo arroz blanco. O sea, no puedes no comer. Obvio, pero siete años comiendo arroz blanco. Así te miras. Sí, no, constipadísima. ¿Está el video? Chicos, miren este video, por favor. A ver. Por favor. ¡No! Eso es muy peligroso. Mar del Plata parece. No parece Mar del Plata. ¿Verdad que chico? No, es la cama. ¿Quién abre el champán ahí? Qué bronca lo bien que lo abrió Santi. Qué bronca que ven que lo abrió Santi. Esta, esta, please. No. Bueno. Pensá que amo la ropa de la gente que está como en un super evento. Están todos en Año Nuevo, ¿viste? La música es todo. Hay que tomar más espumante durante el año para mí. Esta, esta, mira, mira. Pingui, pingui, chau. No, chau, chau. Y esta es mi preferencia. ¡No! Ve a la cámara lenta porque realmente es mucho, mirá. ¡No! No, 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 no. Le levanta el vestido, el pelo, le pega en la cara. Se queda parada la botella. Es increíble, chicos. ¿No te está gustando el...? No lo probé. Dale, probalo. Ya probé mi otro. Por favor. Que no está intoxicado. La cara de Santi lo dice todo. Es riquísimo. Sí, es riquísimo. ¿No tú lo decís en serio? Sí, yo siempre que tomo alcohol se me deforma la cara porque soy como un niño. Ah, ok. Como que siempre me pega amargo. No, a mí, para mí es un problema. Pero me gustó. Esta bebida. Es muy rica o no. Es muy rica. Es muy rica. Encima frío en verano. O sea, es increíble. No, es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Para mí el champán tiene como ese no sé qué que te genera un blackout importante. Al día siguiente es como, ¿qué hago aquí? Ok. Es muy buena para, ¿sabés para qué? Reunión con amigues un sábado de enero. ¿Qué es? Una reunión tranca de día. Y vos caés con dos kilitos, tres champán. Uno. Con uno tirás. Creo que es. Hicimos tres y... Qué rico, ¿no? Somos poquito igual. Yo por la duda. Y además está bueno porque podés no comprar un espumante como mega caro, bueno, porque como lo terminás mezclando, pasta. El mejor espumante que puedo comprar en la Argentina en un supermercado... Muy buena pregunta. Pará, primero quiero hacer una aclaración. ¿Es la del varón? Sí, sí. Hay otra marca. Nunca sé si puedo decir marca. Decilas. Cruzat. Cruzat. Es muy buena. Y después hay uno de... Yendo a algo más indie, no supermercado, o sea, más vinoteca. Uno que me gusta mucho a mí que es el de Juanfa Suárez que se llama Finca Suárez Natural. Que no tiene azúcar agregado ni nada. Es muy, muy seco, muy ácido. Pero tiene ese gustito a levadura que a mí me encanta en el espumante natural. Digo, hecho bien. Me vino un champagne en la caja navideña. Ok. ¿Cuál es? No lo sé. Úsalo para hacer champagne. Ok. Es el segundo nombre que estamos usando. Me gusta muchísimo. Y creo que la diferencia acá también radica en el helado que estamos usando, que claramente es de cremolati, porque cremolati es el verdadero sabor de helado artesanal natural y de calidad. Tienen 40 sabores aptos para celíacos. Esto puede convertirse también en un muy buen trago navideño o de fin de año para celíacos. Obviamente también hay sabores en general que son riquísimos y tienen una barbaridad. Seguilos en Instagram, arroba cremolati helados con doble T. Si estás en Belgrano, ellos te esperan en el nuevo local ubicado en Avenida Cabildo 2356. Esto es entre Blanco, Encalada y Olasábal, arroba cremolati helados. Muchísimas gracias entonces por este helado. Hay que pedir limón al agua. Limón al agua, frutilla al agua, lo que sea. El helado después me lo voy comiendo tipo y me pongo en pedo como me explicó. Sí, sí. Eso es lo mejor del cetrado. Ok. Es increíble. Se está tomando. Ella es Queen Celina. Es un placer tenerla cerca. Muy bueno esto. Es muy bueno esto. Es muy bueno. Es muy rico. Chicas, cambiando, tengo traje tres recetas, si quieren mostrar rápido. Dale. En Avenida para hacer en su casa. Tengo que hacer para mi familia. No son mías, claramente. Ok. No soy corcinera, pero ¿qué tres? No, no, Sofí, no. Sofí acaba de tirar toda la copa de champáis. Por suerte la tiré en un lugar inofensivo. Años de carrera. Se quejó, te les invitades, que tiran todo y que no les amate por eso. Un trago de champán y después. No hagan el lardeo. Ya saben, después me van a retar. No hagan el lardeo. No hagan el lardeo. No se dice nada de esto. Yo me voy gateando a buscar un trapo y vuelvo. ¿Cuáles son las comidas navideñas, Queen Celina? Ahí está, muy bien, Santi. Son tres las que traje. El estrella, Vitteltonet. Se va gateando de verdad. No puedo, no puedo. ¿Por qué no viste la vuelta por el otro lado? Traje la receta del Vitteltonet de Cook Van Ojen. ¿Qué es eso? Que si no lo siguen, es un copado. Es un cocinero que ya, Max, te hace recetas muy buenas en su Instagram. Muy buenos pasos a pasos. Y cosas que podés hacer de verdad en tu casa. De verdad. Y lo que tienen chorreando cheddar y demás. Pará, ¿eso es un Vitteltonet con huevo? Eso es un Vitteltonet con huevo picadito chiquito, que es mi forma preferida de comer huevo. Sí, same, banco. Same, es muy bueno. Y está hecho con pelleto, que es fácil de conseguir. Y bueno, hay una salsa con atún y anchoas. Así que... ¡Qué asco! Pará, toda la salsa se hace con anchoas, ¿no sabías? La salsa de Vitteltonet tiene pez, pez. La ensalada Caesar también. Pará, lo de la Caesar la sabía, lo sabía. Porque un día me pedí una y le dije al mozo, che, tiene mucho gusto pescado esto. Me dijo, porque se lo notan las anchoas. Y le dije, por favor, te lo pocan, pero yo no soporto. Menos averiguo así, perdona. Yo no soporto el pescado. Entonces, bueno, nada, a ver la próxima. La próxima. Esta me decís. Después tenemos una que no tenemos foto, pero es el video de Paulina Cocina Matambra Arrollado. Sí. Que yo hice personalmente con mi hermana un 24 de diciembre del año pasado. ¿Y cómo salió? Y salió hermoso. Y la verdad que me dio mucho orgullo hacer un matambra arrollado casero. Es menos difícil de lo que parece. Sí. Solo lleva mucha energía y ganas. Pero en cuanto a procesos es muy fácil. ¿Sofi, querés decir algo? No. Ok. Y después... ¿Sofi está dispuesto a que me ponchen a mí para darle al trapo? Busquen, busquen Paulina Cocina Matambra Arrollado y va a estar ahí. Sí. Y después la tercera es un postre que más fácil y rico no puede ser, porque es lo que busqué, que es el de Jimena Sáenz, Chimi, una de mis idolas máximas. La amo. Genial. ¿No sé quién es? Es una cocina de cocineros argentinos. ¿Qué es eso? Y esta es su receta de galet, que galet es básicamente armar una masa dulce con manteca, que es el mejor tipo de masa porque se deshace todo, meterle fruta, limón y azúcar en medio, cerrarla un poquito y cocinarla. O sea, lo único que tenés que cocinar para hacer esta torta que luce así es una masa. Ok. Es muy fácil de hacer, porque no tiene que estar perfecta, no tiene que ser masa de tarta o empanadas, que le tenés que hacer repulgue, que es delicada. Es una masa muy gauchita, digamos. Así que búsquenla en su Instagram, la yo probablemente la haga. Y está bueno usar frutas de estación. Sí, soy Celina otra vez hablando de frutas de estación. Muy bien. Que en este momento es todo lo que es caroso, como ustedes bien saben ya. Cómo hacer... Durazno, ciruela. Bien, cereza. Damasco. Sí, cereza. Muy bien. Bueno, y esas son todas las presentaciones que traje por aquí. Hasta ahí. Amo, me encanta todo lo que has traído para esta fecha. Celina. Un fuerte aplauso. Tengo las manos a un nivel de pegote tan elevado que no me voy a poner a... No, pero igual no me voy a despedir antes de mostrarte al perro que dice que sí. Sí. Por favor. ¿Está el video? Ay, no. Snore too damn loud. Snore too damn loud. If you don't snore tonight, I promise I will bring you to the beach tomorrow. Deal? Pero... No. Allí va. La lengua. Lo amo. ¡Gracias!